Las escuelas inauguradas son el Politécnico Santo Esteban Rivera, las básicas, Profesor Juan Bosch, Juan Héctor Moya, Altagracia Medina Brito, Johanna Díaz, Belarminio Calvo, todas del modelo Tanda Extendida. Lo que procura nuestro gobierno es una educación de calidad para todos. Los demás discursos durante el acto fueron del Ministro de Obras Públicas, Prim Pujals, y la estudiante Lady Diana, quien con un pensamiento de Francisco de Asís, atrapó la atención del presidente Danilo Medina. Hace tres años que este proyecto inició como un sueño, sin edificación y sin condiciones algunas para realizar las prácticas. El protocolo del acto quedó de lado, cuando el párroco Patricio Mosquea pidió al presidente Danilo Medina poner atención a problemas como la cloaca desbordada justo frente al hospital, calles inservibles y la delincuencia campeando por todos los lados. Aquí la cloaca de la terrena está totalmente escandalizando a las personas con el mal aliento que hay. Luego entregó al presidente una carpeta con sus reclamos. La alcaldesa también llovió sobremojado sobre los mismos temas, pero añadió el alto costo de los peajes y de la energía eléctrica. En el hospital enfrente, señor presidente, tenemos aguas negras corriendo, haciendo de daño a la comunidad. Los reclamos obligaron al presidente Danilo Medina a hablar por primera vez desde que inició la jornada de inauguraciones. Prometió soluciones. Yo no conocía el problema de las cloacas. No tenía información de eso, pero haremos lo posible porque el director de INAPA venga aquí y vea qué pasa con las cloacas de las terrenas. Sobre los peajes y la energía eléctrica, dijo que son problemas heredados. Los aplausos llegaron de un público que esperaba respuesta. No obstante, Danilo Medina les explicó que no podía poner precio al pago de peaje, tampoco a la energía eléctrica, porque de hacerlo pondría en juego la seguridad jurídica de los inversionistas en esta zona. Desde las terrenas Areli Ceballos, Informativos Teleantillas. Eléctrica.